de la ciudad de la ciudad de Fíjese usted que el dirigente municipal del PRD en Morelia se llama Javier Maldonado exigió al presidente municipal Alfonso Martínez mayor atención a colonias y tenencias además de dar celeridad a las obras inconclusas. Dijo que la inoperancia del ayuntamiento de Morelia para culminar con el programa anual de inversión dos mil dieciséis se ha reflejado en este año donde las obras están inconclusas. Eso fue lo que dijo Javier Maldonado Torres que es el dirigente municipal del PRD en Morelia. Antonio Plaza que es el secretario de innovación y efectividad gubernamental del ayuntamiento de Morelia respondió a los señalamientos del dirigente dice que pues este si nada más se la pasa a Javier Maldonado sentadote tomando café en los portales de Morelia pues así él no va este a a saber qué onda ni ni qué es lo que se está haciendo. Así le respondió Antonio Plaza. Hay que ser muy objetivos porque yo creo que lo que se está diciendo no es verdad. Hay un balance en el programa de inversión. Hay obras que son muy notorias que son muy evidentes si tú abres la calle que está enfrente de la catedral pues todo mundo se da cuenta pero las obras del centro histórico por poner solamente un dato en la mesa son veinticinco millones de setecientos ochenta. Entonces pues ustedes díganme la proporción. Las las obras el mayor volumen de obras se encuentra en las colonias y en las comunidades de la ciudad y además se encuentra orientada a atender carencias de servicios básicos. Estamos hablando que la mayor parte de las obras son obras de agua potable, de drenaje, de electrificación, vialidades en zonas tenemos por ejemplo todo un programa que le llamamos de conectividad vial en el PAI dos mil dieciséis que fueron cerca de cuarenta millones de pesos que son solamente vialidades en zonas de margen en zonas que tienen problemas de marginación. Entonces la verdad es que hablar de que la obra se encuentra centralizada en unas cuantas calles en avenidas principales no es verdad pues más bien más bien el que este quien diga eso es el que debería darse una vueltecita a las colonias y debería conocer un poco mejor la ciudad para que vea todo lo que se está haciendo en la en la en las colonias de nuestra ciudad. Si nada más nos sentamos a tomar café en los portales pues si nada más vemos esas obras. Gracias. 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 Gracias.